La empresa privada quedó satisfecha con el incremento del 15% al salario mínimo y por eso ahora se oponen a que el gobierno regrese con observaciones el acuerdo. Este es un tema que no debe de politizarse, es un tema económico y corresponde a la comisión tripartita decidirlo, no a nosotros. La buena noticia para Javier Simán es que este aumento no se aplicará en tres años, sino que en menos tiempo. Es un aumento en 18 meses. El primero entraría en junio, el segundo en enero. Quiere decir que en seis meses ya habrá subido 10%. Y este es un tema económico, no es un tema político. Ahora que el tema regresará a la mesa de negociación, pide al gobierno que respete lo que se decida. Corresponde a ellos volverlo a evaluar y lo que ellos acuerden, lo que pedimos es que se respete y se publique y entre en efecto lo más pronto posible para beneficio de los trabajadores. Simán habló del salario mínimo durante la presentación de un informe sobre el empleo que generan los privados. Del total, el 40% es del sector industrial. A nivel de ramas, el sector textil y confección con más de 70 mil empleos directos y sigue después alimentos con 30 mil o un poquito más. El sueldo en este rubro depende de cada sector y los más bajos son justificados por el poco nivel de estudio que tienen los salvadoreños. El 85% de la población económicamente activa alcanza como máximo el bachillerato. Esto significa que las empresas cuando reciben un empleado nuevo, como máximo llega con bachillerato. Solo un 15% alcanza la licenciatura. De ahí que las empresas justifican lo que invierten en capacitar a su mano de obra. Hay que invertir en capacitación y en cursos para hacer llegar al personal al nivel que se necesita para operar tecnología, para operar equipos más especializados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe.